Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. 35-36% y subiendo el precio de Bitcoin en un mes. En un año, pues, 114%, pero solamente en este mes, prácticamente en nada, pues, llevamos, vamos, una salvajada de subida. En cuanto a las criptos, a los tokens, a las criptos en general, vamos a fijarnos en Kusama y en Polkadot. ¿Por qué? Porque uno es la red de pruebas del otro. Fijaos cómo todo esto está subiendo absolutamente brutal. Esto creemos que va a corregir, pero la codicia siempre está presente. Al final, cuando se cambian las tornas, el bull market, no hay Dios que lo pare. ¿Vale? Es decir, aquí hay, puedes poner las cosas que quieras, pero el bull market, cuando empieza, no hay Dios que lo pare. Ni más ni menos. Entonces, nos fijamos en dos, en Kusama y en Polkadot. ¿Vale? Fijaos, en Kusama, que es la red de pruebas de Polkadot, ahora mismo 909.650.000 tokens, 8.500.000 en circulación. No hay suministro, hay un suministro máximo infinito. Eso no nos gusta. Dicho lo cual, fijaos en este movimiento de 1 pasó a 500 en apenas un año. ¿Vale? Un año, no llegó a un año, de enero del 20 a abril del 21, de 1 a 500. O sea, una absoluta barbaridad. Fijaos la capitalización. Pues estaba, estaba en los entornos de los 5, 4, 5, 5, 8 millones de dólares y llegó a los 6 billones. ¿Vale? Llegó a los 5 billones de dólares. Ahora ha bajado a los 150 y ahora está en 250. ¿Tiene potencialidad de subida? Absolutamente. Absolutamente. Es decir, si nosotros nos dejamos, digamos, simplemente nos centramos en lo que ha pasado desde el 2021 hasta ahora, pues ha pasado de los 5 billones a los 150, a los 120 millones. Es una caída absolutamente brutal. O sea, brutal. Entonces, de los 140 que llegue a los 600, que llegue al billón, pues perfectamente. O sea, que todavía le queda un por 4 o por 5 sin complicarnos demasiado la vida. ¿Vale? Si nos vamos al gráfico que tienen Mextec, ¿vale? Pues este es el gráfico diario. Vamos a añadir el RSI. Entonces, ha estado en este, digamos, vamos al gráfico semanal, que es el que dan más pistas. Vemos este suelo que dura desde el año 2021 hasta ahora. Y ahora, pues está iniciando ese periodo de subida. Es decir, ahora mismo es un periodo de subida bastante cómodo. ¿Por qué decimos bastante cómodo? Porque ha caído tanto, o sea, un 90 y pico por ciento han caído todos, que ahora puede duplicar triplicar o cuadripical, que ahora sí la caída sería del 80 por ciento o del 70 por ciento. ¿Vale? Entonces, nosotros le vemos recorrido desde los 26 que está ahora, pues puede perfectamente llegar a duplicar los 49 y veríamos objetivos más lejanos. El triplicar sería la zona de los 70, 90 y máximo, máximo, máximo nivel le damos volver a la zona de 200. ¿Vale? Estos son los rangos que estaríamos esperando. Es decir, ha cambiado el sentimiento. Quizá nos gustaría ver, pues una línea de tendencia un poquito menos inclinada. Pero lo cierto es que, bueno, pues está fuerte. Entonces, a ver, de este simplemente el objetivo es un por cuatro. Aquí le hemos dado un máximo de por ocho. ¿Vale? Le hemos dado un máximo de por ocho. No le hemos dado más. ¿Vale? Pero el por cuatro sería lo lógico, que llegase como mucho a cien. ¿Vale? Tenemos hablando de mil millones de capitalización. Pero fijaos, ¿qué es lo que no nos gusta? Lo que no nos gusta es este suministro máximo. Entonces, seguramente no suba todo lo que debiera debido a que el suministro, pues es que no está controlado. A ver, tiene sus reglas, tiene sus historias, pero a nosotros eso no nos gusta. ¿Vale? Nos gusta que tenga un suministro máximo y ya está. Para que sepamos cuánto va a haber. Ya sea poco o mucho, para saber a qué atenernos. Entonces, va a subir y podemos sacarle un por cuatro. El siguiente es Polkadot. Nos pasa un poco lo mismo. Siete mil quinientos millones. Hay mil trescientos setenta y siete millones de Polkadot. Mil doscientos cincuenta millones en circulación. Pero hay suministro máximo infinito. No nos gusta tampoco. ¿Vale? En el canal hemos hecho mejores apuestas. Digámoslo así. Entonces, ahora claro, ahora tiene una potencia brutal. Como todos. O sea, como todo el mercado. ¿Vale? Entonces, aquí hemos vuelto al origen. Salió en dos con nueve. Ha llegado a tocar el tres con seis. A las cinco, cinco con cuatro. O sea, que más o menos está el doble del precio de salida. Y llegó a ser un máximo de cincuenta. Preferimos Kusama. O sea, no os engañéis. Preferimos Kusama. Pero bueno, aquí, ¿qué objetivo le veríamos? Pues, como mucho, vamos a ponernos aquí en TradingView. De Mextech, que es el que utilizamos. Entonces, la zona que le vemos sería duplicar el precio. A ver, es que de siete billones pasar a setenta. Es que no queremos que haya tanto chance. ¿Vale? Entonces, esta sería un poco la zona de los diez. O sea, duplicar de precio. Y máximo, 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 máximo. Pues, veintitrés. O sea, sería por un por seis. Como mucho. Como por cinco. Por cuatro. Cuatro y pico. ¿Vale? Por cuatro. Esto es lo máximo que le veríamos. Cinco por cuatro, veinte. Sí, veintitrés. Más o menos es un por cuatro, coma dos. Entonces, ahora, todo este suelo se puede pegar un subidón espectacular. Pero, la métrica, la tokenomics, es la que va a impedir. La que, en nuestro punto de vista, va a impedir que eso se desarrolle. Fijaos que en un año ha caído de precio. Kusama, en un año, ha subido uno con siete. Polkadot, en un año, ha bajado un nueve. Entonces, de los dos, nos gusta la red de Kusama mejor que Polkadot. Pero, Bitcoin, en un año, ha subido un cierto catorce. O sea, que es que no hay color. Entonces, de los dos, nos quedamos con Kusama, la red de pruebas de Polkadot. Y no son demasiado espectaculares. Estos son dos proyectos, un proyecto que es fantástico, pero seguramente ha vivido mejores momentos. Claro, todo lo que tiene por encima, pues es que recuperar a cincuenta y seis, cincuenta, cuarenta, por encima de treinta no lo vemos. Si ponemos el Fibonacci, el máximo que le daríamos, ¿cuál sería? Pues eso, el veintitreinta y treinta y ocho con dos nos da los veintitrés, efectivamente. Y si aquí le ponemos el Fibonacci, nos daría una subida espectacular. Pero no va a pasar así porque hay muchos más Kusamas ahora que antes. Aquí nosotros nos fijamos como máximo, un por cuatro aquí y aquí un por cuatro. Pero nos quedamos con Kusama en lugar de Polkadot. ¿Por qué? Capitalización mucho más baja, doscientos cincuenta, siete mil quinientos. O sea, ya ves tú, siete mil quinientos millones frente a doscientos cincuenta. O sea, mucho más interesante Kusama que Polkadot. Esto es de tanta capitalización, no que los descartemos, pero no nos dan tanto. Así que Red de Pruebas, mejor que Red de Pruebas Kusama, mejor que Polkadot. Y en cualquier caso, con esta Tokenomic tan mala, tenemos otras apuestas por delante. Un abrazo y hasta siempre.